Vamos a hablar de tecnología, de sus avances, de cómo el progreso en materia de telecomunicaciones también va llegando a nuestro país y de manera bastante adelantada con respecto a nuestro territorio de Latinoamérica. Hay que decirlo, somos uno de los países que va más adelante en esta carrera por conectar todo Chile con el 5G. ¿Pero qué es el 5G? ¿Qué tengo que hacer yo para poder tenerlo en mis dispositivos? ¿Qué va a pasar con aquellos teléfonos que todavía usan en muchas partes de nuestro país y no alcanzan ni al 4G? ¿Qué ocurre con este avance tecnológico? Se lo preguntamos a Sebastián Godoy, jefe de la carrera de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones de la Universidad de Concepción, que nos acompaña hoy para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Contento de poder hablar de esta materia porque sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados. Lo que hoy día es novedad, mañana ya queda obsoleta en algunos casos. Y claro, quienes hemos vivido la evolución del Internet, particularmente, pasamos desde el teléfono, desde ocupar la señal del teléfono, de ese ruidito, conectado a un computador que estaba conectado a la corriente, a pasar hoy día a estar en cualquier parte con un dispositivo inalámbrico y con todo el mundo a nuestra disposición. Y ahí es donde se ha hecho una inversión importante en nuestro país. Uno, porque hay un interés por mejorar nuestra tecnología. Otro, nuestra geografía también nos ayuda, a diferencia de otros países que son más largos y todo. Pero siempre ha habido una intención de ir mejorando la conectividad, ¿o no? Sí, o sea, ahora en nuestros días, sobre todo, más claro en la pandemia, la conectividad de las personas en sectores urbanos o rurales es esencial. O sea, hoy en día la juventud, digamos, la generación que viene después de nosotros, espera tener internet a la casa, así como cuando uno espera prender el interruptor y tener electricidad, o abrir la llave y tener agua, ellos esperan llegar a la casa y estar conectados a internet. Lo primero que preguntan, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? Exacto, exacto. Entonces, para nuestra generación, la conectividad se veía como un privilegio. Ahora, con el tema de la pandemia, el teletrabajo, la conectividad pasa a ser casi un servicio básico. Obviamente no está en la misma escala, porque tú puedes vivir sin estar conectado, pero lamentablemente hoy en día no puedes trabajar si no estás conectado. Y entonces, va en esa evolución. Y para ir entendiendo un poco qué es lo que significa o de qué es lo que estamos hablando, la tecnología 5G nos va a permitir tener una conexión muy rápida en internet. Los tiempos de espera o la latencia, para que se descarguen cosas, para poder abrir un sitio, van a ser todavía menos de lo que tenemos ahora. Partimos con el 1G, que solo nos permitía hablar por teléfono. Después vino el 2G, que además incluía el SMS, mensaje texto. Perfecto. El 3G, entiendo ya, es la conexión a internet. 4G, banda ancha, 5G, esta rapidez es así, pero absoluta. Claro, digamos más banda ancha de la que teníamos antes. Todavía más ancha la autopista. Ahora, ¿cómo estamos nosotros acá en la región del Bio Bio con respecto a la implementación en la práctica del 5G? Porque sabemos que una cosa es lo que dice la definición, y otra cosa es cómo funciona directamente en mi aparatito. Claro, o sea, lo que tenemos nosotros ahora implementado, desplegado en todo Chile, es lo que podríamos, en términos, digamos, teóricos, vendría a ser como el 4.5G. Se le llama 5G porque tiene velocidades cercanas a la 5G, digamos, por sí sola, pero todavía está montada, digamos, encima de la autopista de 4G. Así como cuando pasamos de 3G a 4G, ¿se acuerdan que había una empresa que vendía el 3.5G? Y después simplemente le cambiaron el nombre a 4G. Es la misma idea, porque sobre 3G corría 4G, y después cuando se tuvo como infraestructura por sí sola, se le llamó 4G. Una carretera sola, una carretera sola. Exacto, su propia carretera que no depende de lo que esté pasando por 3G. Actualmente lo que tenemos es 5G montado sobre 4G. Y lo que estamos haciendo en la universidad con donaciones de Faber Home, que es una empresa china, líder mundial en 5G, es montar el primer servidor de que tenemos un micro core, que digamos es una implementación no de juguete, pero experimental de 5G, que depende de si sola, por si sola, no depende de nadie más para operar. ¿Sabes cómo que un auto de la Fórmula 1 anduviera una autopista de autos normales? Sería como el auto de Fórmula 1 5G, la carretera 4G. Claro. Ya. Bueno, es que hay varias temáticas que poder abordar, pero claro, hoy día tenemos la evolución también en la forma de consumir internet, porque el 2G y el 3G estaba básicamente pensado para consumir. Hoy día tenemos una generación que además de consumir genera contenidos. Y eso es lo que, claro, vino con el 4G mayormente. El 3G en su medida, pero el 4G por supuesto. Y el 5G básicamente es poder interconectar todo, el internet de las cosas, hoy día poder tener todo a través de internet, llegar a la casa y tener la estufa prendida, la tele prendida, la luz prendida, qué sé yo. Y ahí vamos generando también, además de las condiciones, vamos generando hábitos de consumo también. Y que genera mercado, genera economía y nuestro país va bien desde ese punto de vista. Sí, absolutamente. Nosotros estamos en un esfuerzo en conjunto. De hecho, ayer tuvimos una reunión recién con el presidente de la Universidad de Santa María, que están trabajando precisamente en el internet sobre las cosas. Nosotros les contamos en nuestra experiencia que estábamos recibiendo equipamiento 5G, stand alone, que podríamos recibir, vamos a recibir un set de sensores. Precisamente esta humedad, temperatura, así un montón de variables ambientales que tú puedes medir. Y puedes, por ejemplo, implementar tecnología o internet de las cosas dentro de tu hogar sobre el core 5G. O sea, ya no depende de la conexión a internet, no depende de donde estés. Antes, digamos, tenés que todo enchufarlo al roaster por un cable para asegurar la conexión máxima. Ahora 5G promete, teóricamente, velocidades superiores a las velocidades que podrías tener por cable. En la práctica son similares, pero aún así, digamos, tener en un dispositivo móvil una interconexión de la capacidad que sería lo mismo que estar enchufado, te abre una cantidad de puertas inimaginables. Es como de la nada pasar de una ruta 5 de 2 pistas a pasar de una ruta 5 de 6 pistas. Claro, todavía no la estamos usando, pero cuando la queramos usar va a estar disponible para nosotros. Ahora, esto se relaciona con la velocidad finalmente en cómo funciona internet en mi teléfono o en mi computador. ¿Tiene que ver con el alcance de la señal también o son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. El problema que tiene 5G a la actualidad es que desplegar la infraestructura para tener 5G como un ente único es muy costoso. Entonces, hay investigaciones que, de hecho estamos trabajando en eso también, que permiten que con la movilidad de los vehículos, por ejemplo, tú puedas ocupar los mismos vehículos para desplegar de forma ficticia, por ejemplo, información. Vale, es decir, supongamos que tú tienes una planta de plantación de algo, tú necesitas recolectar información y traer la concepción donde supongamos tu casa matriz. Tú puedes, con un servicio de transporte, por ejemplo, cada vez que pase por ahí recolectar la información, traela y una que llega acá se despliega de forma automática. Entonces, te permite ese tipo de interconexiones, que no tienes una iluminación, como llamamos nosotros, completa, pero puedes actualizarla gracias a la capacidad de interconexión de dispositivos móviles también. Sí, bueno, hay que decirlo de todas maneras, las empresas también han ido evolucionando. Recordemos que antes vendían paquetes de mensajes de texto, vendían minutos, hoy día eso es regalado. De a poquito van pasando al número de megas que podemos descargar o de subir, pero hoy día ya no nos están cobrando por subirnos al 5G. Antes nos cobraban del 3 al 4, un plan distinto. O sea, también las empresas dan por hecho de que esto es lo mínimo, finalmente. Y ahí hay cambios importantes. Lamentablemente, el 5G gasta mucha batería en particular, así que si de repente ha notado que su teléfono dura menos, es porque si está conectado a 5G, gasta más batería. Todavía la tecnología ahí no ha permitido tener ahí una relación entre batería y gasto, ¿no? Claro, lo que pasa es que al ser más sofisticada la forma de comunicarse, requiere un poquito más de esfuerzo, digamos, del arreglo de antenas que tienen los teléfonos, comunicarse con el arreglo de antenas que tienen los móviles. Entonces, en la instancia actual, la implementación que tenemos desplegada en Chile ahora tiene ese problema. ¿Gasta baterías? Sí, sí, o sea, es súper difícil la percepción. Es más una percepción del usuario que del dato como tal. Ahora, ¿qué aparatos, particularmente teléfonos, están habilitados para poder operar con la red 5G? Pregunto también porque sabemos que las antenas que emiten la señal 2G o 3G ya van desapareciendo. Hay un anuncio cierto de que van a ser eliminadas, de hecho, y vamos a quedar solo con 4G, si no me equivoco, 4G hacia arriba, 4, 5, 5 y lo que venga eventualmente. ¿Cómo lo podemos nosotros implementar en el teléfono? Yo tengo que poner una opción para que se conecte al 5G, se hace automático, lo puedo desactivar para seguir en el 4G mientras yo estime conveniente. ¿Cómo se hace la conversión también de las personas que todavía no tienen aparatos tecnológicos aptos para poder ni siquiera optar al 4G? Sí, a ver, el problema acá es que los teléfonos tienen unas bandas de frecuencia en las cuales pueden operar y cada tecnología opera en un rango específico de frecuencia. Y depende incluso del país, por ejemplo, 5G en Chile opera en un rango de bandas de frecuencia distinto a otros países. Entonces, por eso es importante cuando uno compra un teléfono cierto que tenga que es compatible con las redes de Chile, es porque tiene que tener las bandas específicas de transmisión y recepción que operan de acuerdo a cada país. Entonces, no es que uno pueda convertir el teléfono a menos que el teléfono ya lo tenga predefinido antes, o sea, que el teléfono permita transmitir en ese rango de frecuencia. Si es así, entonces está habilitado para operar. Es que ahora cambiamos tanto los teléfonos que al final todo lo que compremos ahora ya viene con la actualización también. Claro. Son muy, muy pocas las personas que se quedan con un teléfono también por mucho tiempo, por distintas razones. Pero claro, la modernidad también va de la mano con ir actualizando los aparatos finalmente. ¿Qué pasa hoy día con...? A ver, hablábamos de que hoy día las empresas dan siempre el máximo, ya no hay un desde finalmente, porque entienden que es una necesidad. La ONU lo reconoció en Internet como derecho humano. Pero en nuestro país, incluso muchas autoridades, voy a decir el Estado de nuestro país, para no poner partidos políticos. Se sorprendieron que había sectores en nuestro país que no tenían acceso a computadores físicos, al Internet. Se sorprendieron cuando vieron imágenes de niños tratando de hacer tareas arriba de una casa para poder recibir la señal de Internet. Todavía hay sectores, además del tema de la brecha digital, de que hay muchos que no saben todavía ocupar la tecnología, que no tienen señal de teléfono. Bueno, ¿qué pasa con esa deuda? Hay un avance importante en tecnología, y bien porque se invierta en eso, pero ¿qué pasa por los sectores donde no les es rentable a las empresas estar ahí? ¿Cuál es el rol del Estado? A ver, todavía, como conversábamos al principio, el Internet recién se está sintiendo como una necesidad de a poco. O sea, todavía no es en el 100% de los hogares en Chile. Pero está en la canasta básica, hace bastantes años. Pero bueno, si estuviese, se habrían hecho cargo quizás un poco antes. Ahora, hay, sin embargo, esfuerzos de privados que están tratando, ocupando este nicho, digamos, de los sectores rurales, que no están provistos de Internet de alta velocidad, como las escuelas, ¿verdad? Que han tratado de conectarse al troncal, digamos que sería la conexión importante que va de norte a sur en Chile. Pero el Estado no se ha hecho cargo en mucho tiempo. Y lo que han hecho privado, por ejemplo, hace poco, dos semanas atrás, participamos en un evento que hizo COPELEC, que es una cooperativa de proveedores de servicios eléctricos. Cerco de Ñuble. En Ñuble, exactamente. Y ellos conectaron un troncal sobre, digamos, su propia infraestructura eléctrica de fibra óptica para poder proveer Internet a servicios rurales. Ellos dijeron, al principio, cuando partieron con el servicio eléctrico, nadie nos da el servicio eléctrico, nosotros vamos a proveerlo para nuestros propios vecinos. Ahora están haciendo exactamente lo mismo, pero con el Internet. Participamos en un evento, de hecho, hubo gente del Estado, senadores y todo, que participaron en el lanzamiento. Y lo que hicieron fue conectar un pelo de fibra al troncal. Y ahora esa escuela tiene conexión de un gigabyte por segundo, cuando antes no tenían nada. Ni los profesores ni los alumnos tenían acceso a Internet. Entonces, hay privados que están empujando esas iniciativas, están viendo posibilidades de mercado, no de las empresas grandes, sino que digamos de una cooperativa, que está viendo posibilidades de mercado, de proveer acceso a Internet a toda la gente que no lo tiene. De hecho, hay otras empresas de telecomunicaciones que también reacondicionan aparatos electrónicos para poder entregarlos a personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente, por ejemplo. Y que, claro, partiendo de la base de que el acceso a Internet ya es un derecho humano, está difícil lo que ocurre en muchos sectores, sobre todo rurales, de difícil acceso. En nuestro país las personas mayores, que no tienen acceso a Internet y que de alguna manera van quedándose abajo o que tienen un teléfono que les permite, por ejemplo, tener WhatsApp, que es una de las redes sociales que más usamos para comunicarnos, ¿verdad? De mensajería. Y que van a quedar eventualmente obsoletos sus aparatos. Entonces, todas estas conversaciones que, claro, son mucho progreso, pero cómo hacemos la bajada ahí. Yo creo que la academia también, desde, por ejemplo, la Universidad de Concepción, tiene mucho que decir. Cómo pasar esto a la ciudadanía, cómo empezar a que todos entendamos, por ejemplo, este idioma. Saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de 5G. Porque hoy día todavía es un concepto tan, además, etéreo, como abstracto. ¿De dónde se agarra? ¿Dónde se ve esto? ¿Cómo lo mido? O sea, a ver, primero, varias cosas. La forma en que nosotros podemos aterrizar esto es que tengamos claro de que todavía 3G no se va a apagar en el corto plazo por sistemas prácticos. Transfac, por ejemplo, operaba hasta hace poco solamente en 2G. Ahora está operando a tecnología más avanzada. Entonces, no van a poder apagar la red mientras existan servicios básicos, como por ejemplo Transfac, que operan en esa red. Pero comienza el próximo año el apagón. Sí, pero es gradual. Por lo mismo que eso con la tecnología de televisión digital. No sé los tiempos ni los... Pero va a ir paulatí. Entiendo que es gradual, claro. Esa es la primera cosa. Entonces, todavía queda un poco de tiempo para poder ir adaptándose a este cambio. Ahora, volviendo a la otra pregunta que era respecto a la tecnología 5G, ¿cómo nosotros podemos sentir la tecnología 5G? Hay dos grandes aristas. La primera es que los archivos que nosotros bajábamos, sobre todo la gente gamer, digamos, no necesitaría estar conectado a un cable de red y poder jugar con latencia, vale decir, con el ping que es cuánto se demora en conectarse con el servidor que se mide en milisegundos lo más bajo posible. Y eso lo notan los... Se nota. Un milisegundo o dos milisegundos lo notan los gamers. Exacto. Entonces, nosotros vamos a tener esas dos aristas. La velocidad de descarga y subida más rápida para subir contenido, para descargar contenido. Y otro es la latencia, que es cuánto me demoro yo. Es precisamente lo que yo hago en un punto, el click que hago en mi computador, se refleja en el servidor allá. Eso para nosotros todavía lo ve más el mundo gamer, pero una vez que tengamos cosas conectadas en nuestro car, por ejemplo, si nosotros detectamos un ladrón y necesitamos que automáticamente se active una alarma, dos milisegundos puede ser mucho tiempo para que pase algo. O un tiempo de respuesta, por ejemplo, en vez de hacer una empresa que necesiten mover información o que una máquina responda a un tiempo teóricamente cero, pero siempre va a haber un pequeño retardo. Entonces, minimizar ese tipo de conectividad es lo que busca también la tecnología 5G. Tiene muchas implicancias, por supuesto, así como también mucha inversión y esto va a seguir avanzando. Ya estamos hablando 5G, hace un par de años estábamos hablando 3G, que era lo más grande, lo más moderno. Y así, vamos mirando para adelante y, claro, aparece también toda esta tecnología vinculada a los satélites. Hoy día, una radio de un auto se conecta a un satélite. O sea, hoy día hay una disponibilidad de esas opciones y aparece el mercado también a través de Elon Musk, por ejemplo, con este satélite Starlink que, claro, ha generado todo un problema por si ustedes de repente ven en el cielo una serie de luces, precisamente eso, los satélites de Elon Musk que conectan internet. Porque hoy día lo venden en cualquier parte, creo que vale como 400 lucas, más o menos. Depende del nivel de autonomía que tú quieras. Y eso pensado en las zonas extremas donde obviamente no llega ni la luz. ¿Esto puede ser una inversión del Estado también? Por ejemplo, para municipios vinculados a sectores a lo mejor más rurales. ¿Cómo está esa relación, por ejemplo? ¿Hay otro aparte de esta conexión de internet hacia un satélite como el de Elon Musk disponible? Con el nivel de despliegue que tiene él, entiendo que no existe ninguna otra compañía. Ahora, ojo que lo que hace Starlink es simplemente ser un puente de comunicación, no es que uno tenga conexión satelitaria y tenga internet. Sino que lo que hace es simplemente la antena se comunica con el satélite y el satélite la rebota a una sección que tenga conexión. Entonces, es como un puente y al final depende de dónde llegue la conexión, que puede ser una conexión muy buena o una conexión más o menos. La que tenga más cerca del punto. Claro. Entonces, ahí trata de buscar siempre la mejor velocidad. Por ejemplo, si uno está en una zona muy rural, va a conectarse a un punto quizás rural o semiurbano y la velocidad de conexión no va a ser tan buena como si se lograra rebotar a una zona urbana. A una zona urbana. Ahora, Sebastián, a modo de conclusión también, ¿cómo estamos en la región del bio-bio de cara a lo que se viene ya con la llegada del 5G? Ustedes trabajan con, entiendo, institutos también internacionales, tanto norteamericanos como desde China, por ejemplo, donde desarrollan todavía muchísimo más, o es lo que uno cree, ¿no? Este tipo de tecnologías para que nos cuentes también cómo se preparan los profesionales, los futuros profesionales de cara a las nuevas necesidades que van a surgir en torno a la llegada del 5G. Sí, nosotros con el laboratorio que estamos empezando a montar, de hecho, les cuento el tiro que tenemos fechada la fecha del 20 de marzo del 2024 para hacer el lanzamiento, vamos a invitar a todas las autoridades que también les vamos a hacer llegar la invitación a ustedes, donde vamos a lanzar el laboratorio 5G que tiene las capacidades no solamente de hacer desarrollo e investigación en Internet de las cosas, lo que conversábamos ahora, sino que también de capacitar ingenieros para que estén preparados para poder después desplegar estos servicios. La empresa principal que nos está aportando, aparte de la Universidad del Harvard Institute of Technology, que es la con la que estamos haciendo la colaboración internacional, la empresa Faber-Home está aportando muchos dispositivos que ellos desarrollaron en su empresa para interconexión. Ahora, ¿qué dispositivos Faber-Home existen en Chile? Casi todas las empresas tienen algún dispositivo en alguna de sus etapas de este proveedor de Internet, digamos, los proveedores de Internet tienen de esta empresa. Entonces, cualquier persona que nosotros podamos capacitar en la universidad para ocupar esos equipos va a tener la posibilidad después de trabajar también en cualquiera de las compañías grandes. Así que se va a lograr una sinergia bien entretenida entre empresa chilena, empresa china, que es la que desarrolla la tecnología, y las dos universidades, que serían la UDEC y el Harvard Institute of Technology. Y vamos a aportar una sinergia, digamos, entre todos estos entes para poder capacitar ingenieros acá, poder hacer capacitaciones de ingenieros que ya sean titulados en estos equipamientos y en todo lo que se viene encima. O sea, creemos que vamos a hacer un foco a nivel nacional y quizás latinoamericano, porque solamente existe algo similar en Ecuador, que también fue una sinergia similar con la universidad, no me acuerdo el nombre de la universidad ahora de Ecuador, que tienen un laboratorio montado también, pero en etapas anteriores, no en el desarrollo que existe ahora. Entonces, vamos a hacer un foco de conocimiento, de desarrollo tecnológico y de capacitación para ingenieros. Sí, claro, y claro, no es menor toda esta inversión que hay en torno a la tecnología, a los satélites, recordemos cuando llegó la televisión satelital también que le permitió poder tener televisión, digamos, a sectores rurales, lo mismo está pasando con el internet, pero claro, esperamos que también desde el nuevo Ministerio de la Ciencia se siga fortaleciendo esta temática porque hay todo un mercado detrás, pero sobre todo el beneficio para las personas para poder conectarse con el mundo y mejorar su calidad de vida. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por las preguntas, estuvieron muy buenas, muy entretenidas la conversación. Nos vemos en marzo, sí. Sí, nos vemos en marzo. Quizás antes, uno nunca. Ah, mejor todavía. Hoy quizás un lindo fin de año, una linda Navidad y a propósito de eso, mira, le vamos a contar también a nuestro invitado Sebastián que nos están llegando fotografías, videos de Navidad, decoración navideña en distintos...